Bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta especial de halloween parte 1 bueno en esta ocasión vamos a hacer un especial de varias historias de suscriptores que me han enviado y que ocurren en días como esto no para promocionar la fecha ni nada por el estilo sino porque ocurre no tienen que ver con la festividad de halloween ya saben que el halloween aunque es divertido los dulces los disfraces si tiene un trasfondo bastante oscuro obviamente los niños y pues no saben nada de eso ni tendrían que saberlo pero pues si lo tiene las historias que les voy a contar fueron compartidas si ustedes desean o les pasó algo extraño paranormal o en estas fechas si desean compartirlo pueden mandarlo a mi correo si recibo varias historias tal vez me anime a hacer una segunda parte y subirla el día 30 31 pero bueno vamos a empezar la primera historia se llama el ritual o así la denominamos y bueno les voy a leer en primera persona porque creo que es más fácil y así se entiende mejor qué tal amigos del lado b quisiera comentar algo que me ocurrió hace muchos años ya soy una persona más o menos mayor y ando rondando casi los 40 por ahí cuando era más joven vivía con mis padres mi papá no le gustaba que yo fuera a fiestas en la noche mucho menos a discotecas bares ni nada de eso pero yo me daba mis escapadas con mis amigas no muy frecuente porque les digo que no me dejaban llegar de madrugada siempre tenía que pedir permiso hay que darme a dormir con una amiga básicamente vive escondidas aunque ya tenía creo que 18 años cuando pasó esta historia bueno pues en un era halloween en el número 31 me fui con mis amigas aún a una fiesta de halloween en una discoteca que estaba en la ciudad vivo en una ciudad y no muy grande ahí por puebla y bueno pues nos fuimos ya saben era un de disfraces y todo esto y estaba muy contenta porque como les digo casi no nos salía esto ya tiene que serán unos 20 años que pasó más por ahí y en esa época no había celulares o al mejor ya había pero poca gente los tenía al menos ni yo ni mis amigas ni ningún conocido tenía creo que ya había pero eran caros como sea entonces bueno pues nos fuimos a la fiesta nos fue a dejar el hermano de una de mis amigas y quedó que iba a pasar por nosotros a las 2 de la mañana para recogernos pues así nos entramos todo esto había una fila larga en un lugar de moda y entramos íbamos disfrazadas todo muy bien nos costó trabajo pero nos dieron mesa cerca de la pista y todo antes de que abrieran pista no sé si eso todavía se hace o no porque hace muchos años que no voy pero antes de abrir esa pista pues hicieron un pequeño show como era de halloween y me pareció normal hasta cierto punto no sé si en otros bares o discotecas hagan lo mismo porque les digo yo casi no voy a lo mejor lo que yo vi era un show una representación pero ya viendo historias que han publicado en este canal o en otros canales que también sigo me puesto a pensar que fue exactamente lo que pasó esa noche resulta que pues estábamos ahí con mis amigas ya iban a abrir pista no sé qué y se apagó un poco la música bajaron las luces se quedó así súper oscuro y bueno empezó como que una especie de show en la pista en el centro había un pentagrama en verdad llegaron unas personas con unas capas negras así como como en las películas así de secta con unas máscaras no recuerdo cuántos son los seis ocho personas se pusieron alrededor del pentagrama traían unas velas creo que eran negras rojas por ahí largas empezaron a poner hay una música como gregoriana o como la de la esta de con los ojos bien cerrados ya no me acuerdo pero era una música rara que te hacía sentir mal yo en este momento no sabía nada de estos temas no saben que existían las sectas no sea no sabía nada me sentí mal me sentí en rara pero como vi que mis amigas pues estaban normales y que nadie dijo nada y aparte les digo era halloween pues pues no dije nada estas personas se colocaron el pentagrama estaba este como con unas líneas rojas se veía porque nosotros estábamos en el segundo bueno en un piso un poco más arriba se colocaron había uno que traía una capa roja traía una cosa que salía como una lámpara o algo así pero salía humo pero no era humo de los del que echan en las discotecas sino de otro empezó a decir unas cosas pues no sé si traía un micrófono como pero si empezó a decir unas cosas todos estábamos callados pues nadie dijo nada nadie porque bueno era halloween era como un show no sé luego trajeron a una chica vestida de blanco yo sé que se oye mucho cliché pero pues así fue la pusieron en el pentagrama le echaron unas cosas rojas en las manos en la frente y luego hicieron como que le clavaron algo y digo hicieron porque yo me imagino que no le clavaron realmente después de eso la chica no hizo ningún sonido luego la cargaron se la llevaron pasaron unas cosas un señor llevaba una cabra la verdad es que es muy raro sí porque pues en una discoteca que hace esa cabra no sé pasó alrededor del pentagrama y luego apagaron un poco la luz hicieron este esto del humo y la verdad si empezó le raro raro como drenaje o algo así y bueno muchos empezamos a decir ahí te echaste uno y así como de broma no después de eso ya empezó la música y ya nadie dijo nada supusimos que eso era un show porque y ya raro fue eso un show o un ritual no lo sé bueno estuvimos ahí fue todo lo que vimos la gente se puso a bailar y el pentagrama no lo borraron se quedó ahí pasó el tiempo y el día es para las dos mis amigas y yo pues nos salimos del lugar no o sea nos quedamos había como que una banquita donde te podía sentar así donde pasaba estaban los de vale parking y no sé qué y nos esperamos nos salimos un poco antes y bueno pues estamos platicando y todo eso muy contentas cuando vimos ya eran dos y cuarto dos y media y nos empezamos a preocupar pero nuestra amiga nos dijo no se preocupen mi hermano es bien impuntual es normal en esa época no había uber ni didi había si había taxi pero pues ya habíamos quedado con su hermano y nos pareció que era más seguro y en esa época era había más seguridad en la bueno en la ciudad entonces nos quedamos ahí pero bueno nos dieron ganas de ir al baño así que pues tuvimos que pedir de favor que nos volvieran a dejar entrar el señor que estaba ahí como que un poco especial pero bueno si nos dejó se quedaron dos afuera esperando al hermano y las otras tres nos metimos nos dijo no vayan al que había unos baños pero estaban hasta uy hasta el fondo de no sabía que entrar casi que a la pista luego a la vuelta y no sé qué era un lugar grande o para mí me parecía entonces nos dijeron que nos fuéramos por otro lado y que ahí encontrábamos los baños pero como ya habíamos tomado un poco no tanto para tener alucinaciones ni nada pero si habíamos tomado posiblemente nos equivocamos de puerta y entramos y se oía otra vez este ruidito raro que era como gregoriano o algo así abrimos alcanzamos a ver estaban otra vez estas personas pues estaban en o sea ya no estaban en la pista estaban como en otro lado pues y sólo vimos que había velas abrimos y mi amiga alcanzó a ver que pues a la cabra está que habían pasado por la pista pues ya se le hicieron eso mi amiga gritó nos salimos o sea se asustó así no nos alcanzó a decir estas personas voltearon y nos salimos corriendo muy muy asustadas afortunadamente ya había llegado su hermano nos subimos todos al coche mi amiga la única que vio eso no nos podía decir estaba como muy 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 asustada nos subimos al coche y luego ella nos comentó como les digo en esa época nadie hablaba de eso su hermano nos dijo ahí ya tomaron demasiado o sea qué les pasa y pues como ella fue la única que lo vio pues nadie le creyó pasó el tiempo nos fuimos a la casa y todo eso no pasó nada semanas después empezó el rumor es que era una ciudad un poco chica que en ese lugar hacían misas negras nadie hablaba de que era una misa negra ni nada pero nosotros creímos que había sido por ese show raro que habían presentado no pasó un mayor quedó como un rumor pero no había pasado yo creo que ni un mes cuando pues resulta que cerraron el lugar lo clausuraron y lo que empezaron a decir es que ahí había un tema de trata de personas que habían encontrado unas muchachas y no sé qué se corrió el rumor en la ciudad de que habían encontrado un alta raro de que tenían muchachas atrapadas y por eso lo habían clausurado la verdad es que eso fue hace muchos años nadie hablaba de eso era muy raro pero bueno no es de fantasmas ni nada pero lo que yo les quiero decir es que esas cosas están más cerca de lo que creemos y que pueden estar en cualquier lugar y que eso ya viene pasando desde hace muchos años y bueno gracias por la historia les dejo mi correo por si quieren compartir y hacer otro especial de halloween y dejamos la historia hasta aquí no olviden compartir ayudarme a darle like y suscribirse